Con motivo de su campaña rumbo al Senado de la República, el profesor Pedraza compartió con cápsulas informativas algunos momentos de su trayectoria. El que se pueda homologar es el salario mínimo a una candidata superior. Lo siempre hemos encontrado jornadas electorales iniquitativas. En el caso específico de Hidalgo, en dos terrenos, contra el gobierno federal y contra el gobierno del Estado, con el Ciudadano, el Partido del Trabajo y el PRD, divididos no ganan. Que la sociedad se vuelque al respaldo a un candidato. Que valore el voto que estamos haciendo y que nos apoye por su voto el próximo votador. ¡Gracias!